Miren nomas cabrones, de lo que se van a perder, miren nomas, ya estoy preparando todo el esmad, van a ser unas muy deliciosas hamburguesas, miren nomas la carne, miren nomas ese grosor, miren nomas, hechas por mi, no son compradas, guachenle, guachenle, sus pequeñillos, cribscord, sus aritos de cebolla, su piñita porque mi vieja quiere piña, de barbecue, aquí tengo un esmad, pero sabe eso, hasta salámica, bro. Más por dárselas a desear, pero qué hermosura, estas madres, miren nomas como, como chingas las veías. Este delicioso barbecue, miren nomas, una las estoy haciendo con salsa barbecue y otras con teriyaki, miren nomas, están quedando a su puta madre, miren nomas, miren nomas este bebé, miren este bebé, miren este bebé, qué no quieren, hacer que no quiere si todo el carno y el güey nos dejó plantados el hijo de la chingada está derido por ahí el cotorrero del cabrón tu que opinas güey ese vato es bien nacido se freció a chingos el vato por eso no vino muy buena la hamburguesa de 10 de las mejores que he probado en mi vida se freció como los administradores no, esos vatos son muy freciadores hijos de la chingada vamos a hacer una un doroburguen encabronada satelica del diablo y este va a estar mas o menos así estas madres que están hechas en la parrilla como el león son las hamburguesitas inspiradas en el hueldo de verdad hay una de las que se chingó el muchachón pero mas o menos así mayonesa huevo de lechuga le agarramos una deliciosa carnita rellena de queso con chingos de queso queso y mas queso salami agarramos otra tapita una salsa de 3 quesos mas mayonesa a la tapa y como esta esta muy grande vamos a ponerle el aguacate si lo vamos a poner aca un chingos de queso esta madre mi cielo y ya pasamos todo el pinche aguacate que se pueda un chingos de queso un chingos de queso un chingos de queso un chingos de queso su buena salchicha aritos de cebolla morada otro pinche pedazo de salami delicioso torino salsa barbequeo para que amarren Y me faltó la piña, bueno ya no vi la piña, pero ahí le damos unos pequeños pepinazos, hay que aplazarlo un poco, para que no digan que era chingada, le metemos algo de tomatito. Se me hace que acabo de tener que complementar, porque acá arriba ya no está quedando muy muy fray. Le metamos un huevillo, y sus respectivos aditos de cebolla. Y pues para acompañarla, papas cake pur, con aros de cebolla, y papitas, la piña de ser una salsa de tres quesos, que es mi hijo de su pinche madre. Y su vez también, con toncita. Y su delicioso chipotle, que se sale con toda su madre. Según desmadre, de repente se puede dar hasta como que se revuelva la panza, pero más o menos. Esta es la hamburguesa piccada de chingar el oro. De este huelo está el pedro. Ustedes dirán, si quieren de ratito, los invito y les hago una de estas. Pero está, hijos de su pinche madre. Y me la voy a terminar. Es porque nos vamos a meterle unas mordiditas. Ay su pinche madre, por donde entiendo. Ay su pinche madre. Y me esperan lo que sabe esto. Sabe a diabetes. Sabe a que me va a llevar la verga en el hospital de un puto infarto. Pero vale la pena. Vean nada más. Si el paraíso de los gordos existiera. De esta forma, bueno. Me la voy a chingar, como de que no. Ya me olvidó pesar la madre esta. A ver que tal, en cuanto anda. Esta la voy a pesar a la verga Hombre, no mames, se me chingó la báscula Que pedo Acá no se iba a pescar la pata en mitad Que fallo, verga La vagabora de chingada madre Bueno Me quedo con su chambita en lo que duró Que Diosito la vendía A ver, esto te vendía Que cabía muy bien A mí jamás Creo que esta madre se anda como en un kilo Mamá, ojo de buen cubero Como un kilo pasadito Pesa como un cuyo grande Un kilo pasadito Pues así las cosas, chiquitines ¿Por qué no vienen a mi casa? ¿Por qué no me acompañan? ¿Por qué? Y lo dicen, es que no avisas Y si les aviso y les vale madre y no vienen Qué mal pedo, ¿por qué son así, chiquitines? A la próxima que venga el dorito Le voy a hacer una carnita asada bien mamalona Y a la próxima de esa que venga Le voy a hacer una discada bien norteña Mamalona Me lo llevo al sushi A comer al cabrón Este le mama el sushi Pero bueno, chiquitines Los quiero mucho Cuídense mucho Se lavan el yoyopo Y disfruten de la vida Disfruten de estas hermosuras Como quieran se van a morir a la verga Tarde o temprano Muérense felices, putos I wash you Me está pelando toda la reata Ya llevo como la mitad Más de la mitad Pero va a morir, va a morir Si me la chingo Ay, como chingo es que no Si me la acabo Bueno, eso espero Algunos centímetros más tarde Y esto es lo que quedó De la muchachona Está quedando Porque yo le estoy partiendo a su madre Pero vaya bien Se chingó Chingó a su madre Saludos perro Fin Es el puerco araña Puerco araña Puerco araña Al mal ataca con su tela araña Su colita retorcida Navecitos con su tronquita Mira